¿Qué es el día tan importante para nosotros como es el día que se festeja acá en la Villa? Realmente es acercarnos a la historia, acercarnos al trabajo de nuestros ancestros, ¿entiendes? Pero es caro a nuestros sentimientos porque acá nació San Rafael. Acá se fundó, es el área fundacional de la ciudad de San Rafael. O sea que esto para nosotros tiene una importancia muy grande. Porque si no se hubiera fundado este fuerte en el 1805, mandado a fundar por el Virgé Rafael de Sobrebronte. Pero estaba compartido porque fueron nuestros naturales pioneros que fueron a pedirle, como la cacique roca, fueron a pedirle al Virgé que viniera a fundar una fortaleza entre las confluencias del Diamante y el Atuel porque teníamos el avance de los realistas que venían. Los patrimonios argentinos tienen que estar resguardados, ya le digo, por la parte oficial en primer lugar. Los gobiernos tienen que saber que cuando un pueblo pierde su historia está perdiendo el conocimiento de un futuro, ¿entiendes? Porque realmente olvidar la parte de nuestras raíces estamos renunciando a nuestros porvenires. El que no tiene historia no va, no sirve. Así que bueno, nosotros acá en buena hora que se ha puesto esto en valor. Viva la patria y sepamos inculcar a los que vienen, a los jóvenes, a lo que es el valor de nuestra patria. Nosotros tenemos una patria grande. El protagonista principal sos vos.